cómo sanar el dolor del alma cómo renunciar de una vez por todas a la tristeza que nos ha acompañado incluso desde la niñez desde la adolescencia o desde el momento en el que caímos cuando éramos adultos cómo renunciar a esos sentimientos que se apoderan de nuestra mente cuando nos preocupamos cuando tenemos miedo cómo ser personas felices y lograrlo con un paso a paso estratégico y que podamos todos acceder te gustaría eso pasar en tu vida que tu alma sanará y sanará de una forma bien bonita y estratégica bueno aquí estoy yo para ayudarte todos los días y enseñarte cómo sanar el dolor del alma es mi misión en el mundo gracias por escucharme gracias por estar aquí mucho gusto mi nombre es sergio perea soy médico y terapeuta emocional un saludo desde colombia mi misión en el mundo es ayudar a las personas no solamente a sanar sus enfermedades también a sanar el dolor del alma producto de problemas de familia de pareja de trabajo de dinero de estudio de adicciones de enfermedades y cual de duelos de muertes de seres queridos cualquier tipo de problema es a lo que yo me dedico todos los días me llaman el doctor chocolate porque me colocó esta naricita rojita para llevar alegría a mis pacientes con cáncer en clínicas hospitales aquí en colombia con mi fundación que se llama fundación doctor chocolate en este momento estás en las terapias gratuitas de sanación emocional decidí crear estas terapias para publicarlas en youtube con el paso a paso de cómo sanar el dolor del alma y a diario miles de personas están sanando sin tener que pagar absolutamente nada a eso se dedica mi canal de youtube es un es un reflejo de mi misión en el mundo por eso te doy la bienvenida a estas terapias que se llaman cómo sanar el dolor del alma no tienes que pagar absolutamente nada y muchas gracias por estar aquí y este es el capítulo número 10 perdón el capítulo número 11 porque veníamos del capítulo número 10 si vienes de los anteriores capítulos especialmente el 10 gracias gracias te felicito porque sé que tienes lo necesario si ya vas en este capítulo tienes lo necesario para salir adelante y lograr cosas maravillosas y si te estás aquí por primera vez porque te salió como sugerencia este vídeo o me viste en las diferentes redes sociales en las cuales ayudamos a las personas de la bienvenida a este lugar que con mucho amor hemos construido por favor si deseas unirte a nuestra comunidad de sanación emocional gratuita desea recibir todos los días nuestras terapias gratuitas de sanación emocional por favor da clic aquí abajito en el botón rojo de suscribirse y luego al lado del botón rojo de suscribirse que se convirtió ahora en un botón grisecito que dice suscrito toca la campanita y activas todas las notificaciones vale por favor hablo en este momento antes de empezar y mientras tú estás dando clic en la campanita y en el botón rojo como te puedes dar cuenta en el título de este vídeo esta es la terapia gratuita de sanación emocional y estamos en el capítulo número 11 eso significa que anteriormente están los números de capítulos antes del 11 por favor si tú no has hecho los anteriores capítulos te invito a que empieces desde el primer capítulo vale que hagas los anteriores capítulos porque porque para poder sanar el alma se debe seguir un paso estratégico un paso a paso si no has hecho los anteriores capítulos o los anteriores ejercicios probablemente no vas a entender de qué estamos hablando el día de hoy y probablemente no te va a servir todo esto tan bonito que estamos haciendo por así que por favor si todavía no has hecho los anteriores capítulos ve al capítulo a los anteriores capítulos empieza desde el capítulo número 1 puedes dar clic acá donde dice de eres sergio perea entras a mi canal de youtube y ahí te sale el desde el capítulo número 1 o en la descripción de este vídeo o aquí abajito en el comentario marcado está el enlace para que veas todos los capítulos listo me voy a quedar entonces con las personas que ya han visto todos los capítulos para que continuemos vale y muchas gracias a todos y gracias por su disciplina y compromiso bueno continuando con lo que aprendimos en en el anterior capítulo de terapia en el anterior capítulo hablamos de la importancia de escribir esto entonces en este capítulo vamos a utilizar la meditación la relajación la visualización positiva la concentración en el presente y muchas cosas más para que eso que aprendimos en el anterior capítulo lo guardemos por siempre y para siempre en nuestro corazoncito listo entonces vamos por favor en este momento hacer un ejercicio bien bonito de sanación emocional donde las condiciones que necesitamos que queden listas antes de empezar son las siguientes colócate en un lugar donde nadie te vaya a interrumpir sea donde sea en la parte de tu casa donde estés si hay riesgo de que alguien entre al lugar donde estás por favor cierra la puerta de ese lugar si tienes audífonos y puedes usarlos por favor colócate los audífonos si no puedes si no tienes audífonos o no puedes usar audífonos de hoy no no pasa nada pues subirle el volumen de donde donde desde donde te estás conectando al dispositivo desde donde te conectas y si es posible para mañana por favor busca los audífonos si son de calidad mucho mejor para que escuches todo el sonido de la sanación y el paso número 3 por favor colócate de la forma más cómoda posible en un mueble en una cama ya sea sentado sentada acostado acostada por favor darle pausa este vídeo para que sigas estos pasos iniciales y cuando ya estés listo lista regresas para iniciar listo vamos a prepararnos para profundizar en este momento de paz que vamos a vivir a continuación bueno entonces ya estamos todos listos y vamos a empezar bienvenido bienvenida a tu nueva vida gracias por estar aquí en este momento nos vamos a disponer a hacer un viaje a lo más más profundo de nuestro interior porque en el interior en nuestro corazón es donde existe la paz verdadera y todas las respuestas necesarias para sanar en este momento te encuentras en un lugar donde has decidido conectarte espiritualmente desde el alma conmigo estás sentado sentada acostado acostada de la forma más cómoda posible y quiero que empieces a sentir como el cuerpo como que descansa al alejarte del ruido del mundo la presión del mundo vas a empezar a sentir como la sensación bien bonita llena de paz en la cuenta de tres vas a cerrar los ojos como una manifestación de la paz que queremos lograr y conseguir voy a contar de uno hasta tres cuando escuches el número tres cerrarás los ojos al cerrar los ojos creas un estado de seguridad y de amor propio maravilloso empieza a crecer a medida que avanzamos en lo segundo la música de fondo te da paz mi voz y mis palabras te dan paz mi tono de voz te da paz poco a poco a medida que avanzamos en el tiempo sientes un estado maravilloso de relajación de tranquilidad y ahora vamos a empezar a respirar lenta y profundamente cambiando el ritmo con el que hemos llegado a este ejercicio respecto a la respiración toma aire por la nariz aguanta la respiración unos segundos y voltas por la boca nuevamente toma aire por la nariz aguanta la respiración aguanta la respiración y voltas por la boca una vez más toma aire por la nariz aguanta la respiración y voltas por la boca sigues respirando de esta forma mientras me escuchas tu mente en este momento se está aclarando de una forma maravillosa e incluso inesperada que bonito se siente cuando piensas en ti sin dejar de confundir por el ruido del mundo te voy a contar a continuación una historia aprovechando este momento de concentración y de paz escucha con atención esta historia se llama el camino de las palabras disfrútala en un pequeño pueblo entre colinas y ríos vivía marcos un hombre de mediana edad marcos conocido por su sonrisa serena y su mirada pensativa llevaba años enfrentándose a la tormenta de sus emociones había tristezas preocupaciones, miedo trabajaba como bibliotecario un oficio que le permitía estar rodeado de miles de historias aunque él mismo parecía no tener una una tarde lluviosa una anciana visitó la biblioteca al ver la expresión melancólica y triste de marcos le entregó un viejo diario diciéndole escribe no para el mundo sino para ti tus palabras pueden ser el puente hacia tu paz interior al principio marcos no entendió el significado de aquel regalo pero con el pasar de los días el diario se convirtió en su refugio marcos empezó a escribir sobre sus miedos sobre sus tristezas sobre sus luchas internas sobre sus inseguridades sobre las cosas malas que le pasaban pero también sobre las cosas buenas sobre sus sueños sobre sus decisiones al principio las palabras eran torpes y vaciladas como todo proceso en la vida al principio nada es perfecto pero con cada página su corazón se aligeraba se sorprendió al descubrir que al plasmar sus emociones en palabras comenzaba a entenderlas mejor la escritura le permitía ver sus problemas de otra forma totalmente diferente de otras formas totalmente diferentes como si fuera un observador externo ofreciéndole claridad y comprensión en el tiempo marcos empezó a escribir sobre sus decisiones sobre sus aspiraciones día tras día delineaba planes y objetivos soñando con un futuro diferente y no solo eso escribía como iba a solucionar sus problemas como iba a enfrentar sus ideas y pensamientos negativos la escritura se convirtió en un acto de valentía un paso hacia la auto aceptación hacia su propio conocimiento y hacia el cambio la página en blanco ya no era un desafío sino una invitación a explorar su mundo interior un día al releer sus entradas antiguas sus escrituras anteriores marcos se dio cuenta de lo mucho que había crecido las páginas del diario reflejaban un viaje de autodescubrimiento y transformación que había aprendido a gestionar sus emociones a tomar decisiones con mayor confianza tomar acción a hacer cosas diferentes a las que normalmente hacía y a diseñar una nueva vida una vida que estaba en armonía con su verdadero ser la historia de marcos nos enseña que la escritura es más que un simple acto de poner palabras en un papel es una poderosa herramienta de introspección de un viaje interior y de sanación emocional al escribir nos damos la oportunidad de enfrentar nuestros miedos comprender nuestros sentimientos y clarificar nuestras ideas la escritura se convierte en un diálogo con nosotros mismos una forma de escucharnos de validarnos y si crees en Dios la escritura es una forma de comunicarte con Él sinceramente este proceso de autoexploración y autoexpresión tiene un impacto significativo en nuestra sanación emocional al escribir procesamos nuestras experiencias y emociones lo que facilita la liberación de tensiones y el alivio del estrés además la escritura nos ayuda a tomar decisiones más claras conscientes y a planificar nuestro futuro con mayor claridad a partir de hoy la historia de Marcos va a ser la tuya y será un recordatorio de que a veces las respuestas que buscamos y la paz que anhelamos se encuentran en la simplicidad de la vida de las cosas tan aparentemente pequeñas como escribir un diario en el poder de nuestras propias palabras la escritura no es solo una forma de contar historias es una vía para descubrirnos nuevamente para sanar y transformar nuestras vidas y si crees en Él para comunicarte con Dios quiero que disfrutes en este instante lo que estás viviendo en este momento tu corazón está latiendo de una forma diferente quiero que sientas como en este momento los latidos de tu corazón hacen que salga una luz del pecho en este momento tu corazón se está abriendo y está emanando la luz más bella que hayas podido sentir y a pesar de que en este momento estás con los ojos cerrados y cuidando tu respiración lenta y profunda sientes como desde el corazón una luz empieza a salir y se empieza a expandir por todo tu cuerpo el corazón tu corazón tu pecho en este momento está cargado de emociones y esa luz empieza a bajar sobre todo tu pecho sobre todo tu abdomen y es como si se sintiera más liviano esa luz ahora baja a la pelvis a las caderas las hace más liviana esa luz baja a las piernas las rodillas y los pies están más livianos ahora esa luz va a ir a toda tu espalda a tu cuello y se vuelve más liviana esa luz ahora sube a la cabeza a todas las estructuras del cráneo de tu carita del cerebro y los relaja los vuelve más liviano y ahora va a suceder algo muy especial esa luz desde el corazón va hacia los hombros los brazos las manos y se va a concentrar en la mano con la cual escribes cuál es tu mano dominante la izquierda o la derecha quiero que por favor cierres suavemente la mano con la que escribes y ahora hazlo fuerte a medida que la luz llega hasta tu mano con la cual escribes aprieta duro esa mano o sintiendo como la fuerza hace que sanes esa contracción que se necesita para sanar voy a contar de uno hasta tres y cuando escuches el número tres abrirás la mano y vas a sentir como desde el centro de la mano en la palma justo en el centro toda la luz de tu corazón empieza a salir con más fuerza uno dos tres abre tu mano y siente y siente la poderosa sensación desde el centro de la mano está saliendo la luz más bella fina y pura que hayas podido sentir o ver esta mano es tu mano dominante esta mano es la que vas a utilizar a partir de hoy para escribir en tu diario para escribirle a nuestro querido Dios como te siente cuáles son los retos o problemas que tienes hoy cuáles son los pensamientos los sentimientos las creencias negativas pero no solo te vas a quedar allí conseguirás tu cuaderno tu lapicero tu bolígrafo tu lápiz escribirás lo malo que sientes lo negativo que está en tu mente en tu corazón tus ideas tus pensamientos pero no se va no se va a quedar solo allí también escribirás la lista de todas las soluciones todas no importa si son soluciones descabelladas o locas las soluciones descabelladas o locas hasta gran parte de la sanación cuando regreses nuevamente a donde inicio este ejercicio tendrás la claridad y la fuerza necesaria para escribir todo absolutamente todo los retos y cómo los vas a solucionar y después cuando termines de escribir tendrás una fuerza tan grande que serás capaz de solucionar todos y cada uno de los problemas serás capaz de diseñar un plan para salir de cualquier dificultad no importa quien sea serás capaz de comportarte y tomar las decisiones para salir de ella de esas situaciones de dificultad y que nunca se te olvide que aquí estaré yo todos los días sin falta para recordarte qué cosas nuevas vamos a aprender qué cosas nuevas vamos a hacer y qué cosas lindas vamos a agradecer porque llegaron como bendición a nuestra vida producto de lo que estamos aprendiendo y nunca se te olvide que tienes un poder muy grande sanar el alma no es sólo hacer cosas sobrenaturales no con cosas tan básicas como escribir como ducharse como respirar como visualizar lo positivo que quieres lograr con eso sanas no tienes que ir a caminar de rodillas sobre piedras o irte a un bosque muy lejano y gastarte todo tu dinero lo único que tienes que hacer de forma inicial es creer que si se puede y hacer un viaje todos los días a tu interior sólo tú tienes la respuesta y aquí juntos la vamos a encontrar sigue respirando lenta y profundamente disfrutando de que tu mente está en paz tu cuerpo está en paz estás disfrutando en tu corazón la alegría de saber que hoy se cumple un nuevo milagro en tu vida y has descubierto una nueva forma de sanar para mí es un gran orgullo que sea yo quien pueda transmitirte todas estas herramientas sigue respirando lenta y profundamente nos vamos a preparar para abrir los ojos voy a contar de uno hasta diez y cuando escuches el número diez abrirás los ojos el mundo se ve verá diferente los colores más claros más lindos más intensos y tendrás la fuerza necesaria para salir adelante teniendo la fe y la certeza de que todos los días estaremos aquí para aprender respira lenta y profundamente mientras cuento de uno hasta diez cuando escuches el número diez abrirás los ojos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez abre los ojos una respiración profunda nuevamente mira hacia alrededor los colores se ven diferentes felicitaciones por todo lo que estás viviendo y nuevamente bienvenido bienvenida a tu nueva vida gracias por confiar en mí por favor mueve la cabecita a todas las direcciones mueve los hombros los brazos las manos los pies bueno de verdad primero gracias gracias por estar aquí gracias por haber hecho estos dos ejercicios bastante importantes y felicitaciones por todo lo que estás logrando hasta ahora es el inicio imagínate hasta ahora es el inicio y todo lo que vamos a lograr te quisiera pedir un favor una de las cosas más lindas que yo hago al final del día antes de irme a dormir es leer los comentarios de las personas que están tomando nuestras terapias gratuitas es leer tus comentarios y aunque no los alcanzo a responder todos me llena de fe de esperanza de optimismo saber los testimonios de sanación entonces si es posible por favor podrías escribir en los comentarios cuál es tu testimonio de sanación qué cosas positivas estás logrando aquí en nuestras terapias gratuitas si puedes aceptar este reto de escribir el testimonio por favor dale pausa a este video escribes el testimonio y regresas para la despedida y para un regalo que te tengo de forma especial que a partir de este capítulo quiero hacerlo todos los días al finalizar aún hay más hoy ya haces estos dos ejercicios y mañana haces los siguientes ejercicios el 12 y el 13 el capítulo 12 y 13 que es donde vamos a tener un nuevo tema pero ahorita quiero contarte que te hice un regalo y son unas cancioncitas de sanación que con mucho cariño te quiero regalar las cancioncitas van a salir acá aquí abajito y ahí puedes dar click ahí y por favor escucha las canciones y trato de me encanta cantar me gusta muchísimo y bueno mira a ver qué tal lo hago independientemente si lo hago bien o lo hago mal lo hago con mucho amor porque sé que la música y las canciones también son una gran forma de terapia y muy impactante entonces aquí en este lado de acá o aquí abajito va a salir algo que se dice canciones de sanación por favor ve y escucha todas las que quieras y de esa forma vamos a aumentar mucho más la energía positiva y allá me dejas el comentario a ver qué tal lo hago si lo hago bien si lo hago mal independientemente cómo lo haga déjame decirte que lo hago con muchísimo amor porque sé que la música las canciones y las letras desde el alma también ayudan a sanar entonces ahorita va a salir ahí el cuadrito de las canciones para que vayas y las escuches a todos muchas gracias muchísimas gracias como les digo todavía no vayan a hacer el capítulo este es el 11 el 12 y el 13 que también va a salir aquí cuando ya esté listo entonces no lo vayan a hacer todavía háganlo mañana hazlo mañana porque ya hoy tenemos mucha información importante por analizar y por practicar lo sugerido es que vayas haciendo de a dos capítulos por día porque los dos capítulos siempre tienen el mismo tema si tú empiezas a hacer los demás capítulos entonces te vas a llenar de mucha información y te vas a saturar y la idea no es esa la idea es que disfrutes el presente como te dije al principio no es el que primero llegue es el que sepa llegar así que hazlo de a dos como yo te como mejor dicho como te voy explicando todos los días que lo hagas ¿vale? pero mientras tanto si ve y y que y escucha las canciones a ver cómo te parecía son con mucho cariño para ti y muchísimo amor así que aquí va a salir la canción o las canciones y aquí las puedes también escuchar todos los días para que también se sane el alma así que por favor ve y escucha la canción y nos vemos mañana en los capítulos de mañana chao ahí te deje la cancioncita